Bueno, nosotros vamos a hablar sobre el HPV. El HPV es un virus muy frecuente, aproximadamente un 80% de nuestra población femenina y masculina está infectada con este virus. Sin que sepa, porque este virus se comporta en la mayoría de los casos de manera asintomática. Actualmente en nuestro departamento se han detectado unas 40 personas infectadas con lesiones precancerosas y unas 50, aproximadamente 50 casos de cánceres. Esto nos habla de la falta de prevención y compromiso de parte de la población. Bien, este virus se transmite principalmente a través de las relaciones sexuales. Y cómo se manifiesta principalmente a través de verrugas, genitales y depende de qué virus tuvo contacto, el famoso cáncer de cervix. Recordemos que el cáncer de cervix es la segunda causa de muerte en mujeres a nivel mundial. Y otros tipos de cánceres que son menos frecuentes, pero están visibles, como el cáncer anal, cáncer orofaringe y cáncer de pene. Mi compañera va a hablar un poco acerca de la prevención y detención. Como bien me dijo mi compañera acá, voy a hablar sobre la detección que se va a hacer a través del PAP, PAP a Nicolau y la colposcopía. Si bien son técnicas no invasivas, no dolorosas, que llevan a corta duración, consiste básicamente en detectar aquellas células anormales y también aquellas lesiones precursoras de cáncer. En cuanto a la prevención, tenemos la vacuna contra el HPV que está incluida dentro de nuestro calendario nacional de vacunación, destinada a aquellas niñas a partir de los 11 años. Vale decir también, o aquellas niñas nacidas entre los periodos 2000-2005. Lo que tratamos de hacer acá es concientizar a aquellas mujeres que concurran a sus controles ginecológicos periódicos para que puedan realizarse el PAP y la colposcopía y aconsejar a aquellas madres que tengan niñas de entre 11 años a que puedan concurrir al vacunatorio y así iniciar o completar el esquema de vacunación contra el HPV. Son tres dosis. Los nombres son Cervarix y Gardasil.